Una revisión ordinaria, un ciudadano provocó un enfrentamiento a balazos entre habitantes de la colonia Santa Cruz de las Huertas y policías de Tonalá. Y nomás llegaron porque una revisión, pero empezaron a tirar a un señor, lo hirieron de aquí de la mano, pero se hicieron mensos. O sea, nada más llegué por una revisión. Sí, sí, a tirar, aquí tiraron bien muchos balazos. Policías municipales del Estado, Guardia Nacional, llegaron de inmediato al cruce de las calles Hidalgo y Manzano. Los ánimos se calentaron en cuestión de segundos y más personas se reunieron en el punto. Comenzaron los gritos, los manotazos, empujones, las detenciones a la fuerza, los puñetazos y de ahí las detonaciones de arma de fuego. Tiraron dos balazos al piso y me pegó una mía aquí, sí, y al otro, también otro vato, le pegó una aquí sin la mano. Pero no decían nada, nomás llegaron. Nomás así, llegaron y a golpear. Yo nomás venía por mi sobrino, ahí ve. O sea, ¿te arrastraron a ti desde dónde? Desde que empezó la trifulca. Nomás. Nada, nomás. Y no, y el otro llegó y me empezó a golpear. De hecho, es el único que traigo, pero tomó si lo dejé bien. La agresión dejó salto de dos policías lesionados, uno de ellos con un golpe en la nuca, que lo dejó inconsciente y fue trasladado a la clínica 110 del IMSS. El otro uniformado, con un golpe en la cabeza, fue revisado y dado de alta el mismo sábado. Dos habitantes también mostraron sus lesiones en rodilla y abdomen, luego de que denunciaran el uso de la fuerza de los uniformados. Se detiene al menor y más personas intentan sacarlo. De hecho, una persona que también está detenida, pues salió con un arma de fuego, hizo una detonación. Nuestros compañeros, pues es cuando solicitan todavía más apoyo. Y pues bueno, tenemos al momento cuatro personas mayores detenidas. Dos de ellas son mujeres, que en todo momento intentaron quitar a los detenidos. Y dos hombres, uno de ellos señalado con la portación del arma de fuego. Se aseguró un arma de fuego tipo subametralladora calibre 22. Por este enfrentamiento se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y que los detenidos sean juzgados. Se presentarán diversos videos que fueron grabados por habitantes, así como por elementos policíacos para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Jair Bernardino, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.